Es un placer estar, ya estamos casi en Navidad. ¿Cómo se fue el año? Paula, terrible. Cómo me gusta que esté Mirta Viscardi en los bloques de manos a la hora de ecotortas porque es realmente una especialista en arte en azúcar, años de experiencia. Y te quiero agradecer que hayas venido con todo el trabajo que te da venir porque le pido tantas cosas. Y hoy que tenemos una torta... Sí, hermosa. A mí me encantó. Que parece complicada pero es sumamente simple. Contame, ¿qué vamos a usar? Ay, mirá, vamos a usar estos que son estos discos intercambiables para poder cortar. O sea que voy a hacer la casita usando esto. El molde de piñito, las estecas de papel, la placa que es donde uno estira que es ideal porque es antiadherente. Así que arrancamos a ver esta torta de Navidad. Bueno, vamos a comenzar haciendo la casita. Para eso tengo pasta para modelar. Lo que hago, vamos a hacer una pequeña bolita para sacar todas las grietas de la masa. Una vez que logramos eso, apenas presiono un poquitito para hacer como si fuera un huevito. Voy a trabajar sobre la placa antiadherente de Parpen, que es genial porque la masa no se pega y podemos trabajar perfecto. Ahí hacemos ya lo que sería la casita y lo que voy a hacer ahora es el techo. El techo es una masa roja. Una vez que amasamos bien esta masa, hacemos un pequeño cilindro y lo que voy a hacer, siempre vamos a sacar todas las grietas que tenga la masa, ¿sí? Presiono bien, estiro. Ahí. Vamos a estirar la masa con el palito, que también el palito es antiadherente. Y voy a trabajar con esta herramienta que para mí es mágica, porque son estos rodillitos que uno puede cortar perfectamente, ¿ven? Cortan así las tiritas. Esto se va graduando y se hace de diferentes tamaños. Entonces, una vez que corté, lo que voy a hacer es... Vamos a cortar aquí y corto ahí. Y vamos a pegar la parte del techito. Entonces, ¿con qué pego? Voy a pegar con CMC. Y cuanto más se coloca, menos pega, chicas. Así que tienen que poner muy poquita cantidad. Una vez que tengo hecho esto, puedo utilizar una manguita. Estas mangas de cartable y de párpen, que son geniales, porque uno las puede utilizar. Son muy blanditas, entonces se trabaja con mucha facilidad. Le puedo poner una bandita elástica. Y lo que hago es simplemente, como si fuera la nievecita, comienzo desde abajo. Y hago como pequeñas onditas. Vamos a hacerla ahí, para que se vea mejor. Y después, con un pincelito, puedo ir colocando. Para diluirlo un poquitito, ¿sí? Acá tengo el pincelito este. Y lo que puedo hacer es ir pincelando. Ahí hacia arriba, ¿ven? Pincelo todo así, para que me quede todo como si fuera nieve. Bueno, aquí tenemos el molde de pinito. Lo que hago yo es, voy a colocar una cintita. Ahí, ¿ven? Voy a colocar una cinta. Porque quiero que mi pinito tenga solamente esa altura. ¿Qué voy a utilizar? Un glase verde. ¿Sí? Entonces, acá tengo bien batidito el glase. Vamos a utilizar una boquilla de hojas. Ahí, con la cupla. ¿Sí? Esta boquilla es la 056. Es una boquilla ideal porque es como una V corta. Si ustedes la ven, ¿ven quién hay como una V corta? Esta boquilla es excelente para utilizarla porque quedan las hojas perfectas. Entonces, pongo la manga. Las mangas son las descartables. Pongo la cupla y acá voy a colocar el glase. Bueno, el pinito se comienza de la siguiente manera, ¿sí? Yo, para que todo me quede relleno, voy a comenzar haciendo la hoja desde arriba y la tiro hacia abajo. Una vez que se seca, como le coloqué la manteca vegetal, la manteca hidrogenada, voy moviendo despacito, ahí, giro y se despega sin ningún problema. ¿Sí? Una vez que tengo hecho esto, ¿qué voy a hacer? Vamos a colocar un papelito acá, un coladorcito, un poquito de azúcar impalpable y vamos a hacer el efecto nevado. Simplemente vamos a tirar un poquito así de azúcar impalpable y mágicamente quedan totalmente nevaditos. Entonces, lo que vamos a hacer es preparar unos cuantos de estos pinitos y cuando tenemos que armar todo el proyecto ya los tenemos listos. Lo sacudimos y ahí tenemos ya los pinitos realizados. Ahora vamos a realizar las piedritas donde están colocadas las casas y las piedritas que están en la base de esta torta. Entonces, vamos a hacer una bolita. Siempre comenzamos desde la bolita. Voy a estirar así como en punta en los dos costados. Voy a hacer una presión como para aplanar, que es la parte donde va a ir apoyada. Y acá también, ¿sí? Entonces, esto directamente yo lo pego sobre la torta para que tenga la parte curva. Pero en este caso puedo darle forma, la forma que a mí más me guste. Y esta esteca, esta esteca es una esteca vaina, que es ideal para hacer este tipo de modelados. Entonces, yo lo que hago, voy marcando pequeñas liñitas, ¿sí? De esta forma. Así doy esa sensación como de esas piedritas desgastadas que están ahí. Entonces, voy a preparar una que es más pequeñita y otra un poco más grande. Bueno, vamos a hacer la carita del muñeco de nieve. Voy a pasar el dedo en forma inclinada, de la mitad un poco hacia un costado, o sea, un tercio. Hago un movimiento de ida y vuelta, ¿sí? Entonces, lo voy a colocar aquí, ahí. Presiono un poquitito. Y voy a sacar como si fueran los cachetitos del muñeco, ¿eh? Para que quede más simpático. Se ve ahí, perfecto. Voy a hacer como una especie de sonrisita, ahí. Con esta esteca, que es la esteca vaina, lo que puedo hacer es marcar un poquitito más. Inclusive, a veces puedo... Esta sirve hasta para abrir la boquita. Voy a hacer una bolita muy pequeñita, ahí. Hago un ovalito. Vamos a colocar un poquitito de agua ahí. Colocamos en la parte de arribita, así, la naricita, ¿ven? Y quiero utilizar este bolillito. El bolillito, estos de parpen, viene en el juego de la esteca, que son ideales para modelar y para hacer marquitas. Este bolillito vamos a presionarlo, ¿sí? Marco acá un ojito bien pegado uno al lado del otro y a la altura de la nariz, que quedan mucho más simpáticos, ¿ven? Ahí. Y aparte, pueden hacer un movimiento de ida y vuelta para que esto quede un poquito como ovalado. Y de esa manera queda mucho más simpático para hacer. Gracias, Mirta. Y bueno, los dejamos. No se olviden de entrar a manos a la obra TV, a todas las listas de reproducción que tenemos de todos los videos que de Mirta, pero de tanto tiempo. Tanto tiempo. Que arrancamos desde celebraciones en familia y tienen un montón de técnicas. Y gracias a Parpen por todas las herramientas que nos dio este año. Sí, muchísimas. El apoyo incondicional de Parpen es impresionante. Sí. Así que yo se lo agradezco un montón porque además son muy buenas herramientas. Eso es lo más importante. Así que anímense a crear y manos de cotortas. Sí, gracias. Chao. Una buena idea para estas fiestas. Especial para pastas y fondant. El rodillo de discos intercambiables de Parpen. Pedíselo Papá Noel. Flavor. Esencias, colorantes y aditivos para decorar tus tortas. Amplia gama de colores y efectos. Los mejores polvos. www.laboratorioflavor.com.ar Y llegamos a diciembre en Mirta Cao. Sí, llegamos. Gracias a Dios. Y gracias a vos también. No, te queríamos agradecer nuestro equipo y manos por todo lo que nos has brindado durante el año. Gracias. Y todos los contactos y las herramientas. Es un placer hacer equipo con vos y todo lo que sabés. Bueno, y yo, llega el momento de agradecer yo. Me emociono un poquito. Pero bueno, te agradezco infinitamente que siempre me das la oportunidad de brindar a toda la gente que nos sigue y agradecer a las firmas auspiciantes que nos acompañaron durante todo el año. Así que lo mejor para todos, que empecemos un año lleno de felicidad, de paz y gracias. Gracias a vos y qué mejor que esta mesa soñada. Un gran equipo porque con María Rita Pinotti, que hizo toda la parte de manualidades y craft, todo lo que es ambientación, obviamente el toque dulce de Mirta Cao y todo lo que saben las dos, el manejo de color. Es una mesa soñada, una Navidad que todos querríamos tener en casa. Así que los dejo para que vean este clip y así arrancamos este bloque de Milarte. Estamos listos para realizar una flor que la podemos hacer en pasta de goma o si no, en pasta para modelar, aprovechando toda la línea de Milartes, en este caso los esténciles, las esponjas que están buenísimas y toda esta línea de colorantes nuevos, dorados, metalizados, justo para la época ahora de Navidad. La flor tiene una técnica muy sencillita, simplemente voy a estirar sobre la mesa de trabajo un poco de pasta del color que nosotros querramos. En este caso yo elegí un color oscuro. Ya tenemos estirada la pasta. Yo acá tengo un poco de manteca o puede ser vegetalina, lo que ustedes quieran. Se humedecen un poco el dedo y directamente sobre la masa estiran un poquito. Esto se hace siempre, esta técnica, con la pasta en fresco. Así queda adherido el esténcil. Coloco el esténcil de esta manera. Vamos a tratar de aplastar un poquito de esta manera, asegurando que el esténcil quede bien pegado. Ahí ya lo tenemos. Y vamos a elegir, por ejemplo, para contrastar el color verde. Directamente con una brocha de trabajo voy a tomar y vamos a ir colocando el colorante en polvo, que en este caso está buenísimo porque es un polvo comestible. Una vez que nosotros cubrimos la superficie que nosotros querramos, vamos a levantar con un poquito de cuidado, de esta manera, el esténcil, para que no caiga. Muy despacito, de esta manera, y con un cortante que pueden elegir de cualquier tipo de flor, apretamos directamente, hacemos un leve movimiento, levantamos el excedente de la pasta, levantamos con mucho cuidado porque esto está fresco, ¿saben? Entonces yo lo que tengo acá son como unos contenedores que lo hice nada más que con un pedacito de papel de aluminio donde voy a apoyar la flor despacito, vamos a centrarla para dejarla secar, aproximadamente tarda 12 horas en secarse bien, la pasta para modelar y la pasta de goma en la mitad del tiempo, de esta manera. Acá tienen, como les dije anteriormente, otras ya terminadas que se le pueden colocar centros en diversidad diversidad de colores o de lo contrario lo dejan de esta manera. Acá tenemos la C que está semi diluido. Lo que vamos a hacer ahora es colocar un poquito de jugo de limón o directamente agua, lo que tengan, y vamos a aligerar un poquitito más. Pero vamos a decorar hoy, en vez de decorar un pan dulce, vamos a decorar un budín que tiene una sorpresa que después yo lo voy a cortar y ustedes van a ver qué lindo que queda. Es un budín de chocolate que ya está relleno. Acá lo que tenemos ya previamente es un baño de chocolate donde yo, con la ayuda de una cuchara, directamente voy a bañar pero en forma completamente despareja. Una vez que hice la parte de chocolate, lo ideal sería dejar esta parte que se oree unos segundos para colocar por encima la parte blanca, que en este caso es el glace real que recién estuvimos haciendo tipo lacer fluido. Entonces, revolvemos nuevamente con la ayuda de una cucharita y por encima del baño de chocolate vamos a hacer unos hilitos para darle un poco más de vida al color oscuro del budín. ¿Qué tengo hecho acá? Bien para Navidad, bolitas ya pintadas con el polvo comestible para pétalos. Entonces, con la ayuda de una pinza para no ensuciarnos, en uno de los costados voy a comenzar a hacer la parte de decoración. Tengo unas hojitas alambradas, miren qué bonitas que quedan, también en pasta de goma y pintadas con los mismos polvos. Me manejo siempre con la pinza porque me resulta muchísimo más fácil. Y acá tengo con la misma manera pero en el tono que vamos a presentar la mesa. Para sujetar y que no se vean todos esos alambres para eso tenemos preparadas ya las flores que tranquilamente se podrían colocar una, dos, eso es de acuerdo a lo que ustedes como quieran presentar. Y miren qué bonito que queda para nuestra Navidad un bodín de esta magnitud. Y ahora sí, buen año para Mirta, para todos, gracias Mil Artes, gracias por esta mesa impresionante, nos vemos en el 2017 con muchas ideas, ¿no? Por supuesto, ya estamos preparando todo. Y estén atentas porque en el verano Manos a la Hora TV en YouTube va a tener un montón de videos nuevos también con todas las especialistas y miren lo que es esto. Esto sí que es Manos de Cotortas y representa lo exacto y lo bueno que hacen nuestros especialistas. Gracias. Gracias. Buen año para todos. Y ahora sí, esta ambientación tiene dueña, ¿no? Exacto, ¿te gustó? Pau, es la que preparamos para el Expo Navidad. Pensamos un montón con Mirta a cambiar las paletas de colores. La idea era cambiar un poquito, salir un poco del verde, del rojo, del plateado. Cambiamos los colores. Me encantó y van a ver todo lo que se puede hacer con los stencils de Milarte. Exacto, pueden decorar cajas, fanales, los platos, infinidad de cosas. Arrancamos. Primero vamos a tomar una de las esponjas que son de los accesorios de Milarte Slaster. Con esta esponja vamos a hacer todo lo que es la textura. Vieron que mis cajas tienen una textura que preguntan cómo es. Voy a tomar pasta de modelar y voy a empezar a aplicar ponciándola. Este es uno de los secretitos. No lo voy a aplicar con espátula, sino vamos a cambiar un poco la técnica. Vamos a aplicarla con una de estas esponjas para darle otro efecto de textura. Dejamos secar. Obviamente, el stencil lo vamos a poner en agua. Yo acá tengo una parte ya bien seca. Voy a tomar otra de las esponjitas y vamos a empezar a pintar siempre cuando trabajen con dorado la base siempre va de color rojo. ¿Por qué? Porque es la única forma que se intensifique y quede bien dorado. Si no, quedaría color ocre toda la madera. Así, esto es muy básico, chicas. es toda pintura plana. Cubrimos todo la caja. Yo acá tengo un pasito más adelantado y vamos a tomar otra esponjita y yo acá en mi paleta tengo preparado color acrílico dorado con purpurina dorada. ¿Por qué? Porque yo quiero intensificar muchísimo más el brillo. Entonces, voy a tomar un poco del acrílico dorado con la misma esponjita y voy a tomar la purpurina. Así comienzo a poncear. Protejamos con algún barniz brillante. Y ahora vamos a combinar esténciles. Yo quise combinar esta tira que se llama el código SN que tiene este entrelazado para combinar un poco con las ondas de los renos navideños. Voy a tomar una esponjita nuevamente. Acrílico dorado. purpurina dorada. Y les voy a mostrar qué bien y qué lindo que queda. Van a comenzar a poncear hasta acá, hasta el borde sin miedo porque yo con la esponja puedo ir tranquilamente llevando la carga de pintura y no me voy a pasar. Voy a poncear. Si quieren que quede bien intenso dejan secar y dan dos manos. Si no, lo dejan así. Vamos a levantar y miren qué bonito que queda. Queda muy bonito el esténcil. Luego tomé el esténcil de los renos porque está todo combinado con los renos y voy a tomar dimensional dorado. Acá también, chicas, todo vamos con esponja. Vamos a tomar un poquito. No se olvidemos de la espátula. Vamos a sostener el esténcil porque acá sí puede ser que se nos levante un poquito. Vamos poniendo. Yo quiero generar textura en todas mis piezas. Los voy a levantar y miren qué bonito que queda. Si quieren que quede más intenso obviamente yo lo dejaría secar y le daría otra mano. Otra de las piezas yo utilicé este esténcil muy bonito que hice en Merry Christmas y van a ver que tiene como una especie de serigrafía. Para dar este efecto voy a tomar glitter 3D. Chicas, yo coloco por afuera para no llevar exceso. Voy a estirar muy bien y con esponja voy a ir corriendo todo esto hacia adentro. Cuando está húmedo es de color blanquecina y una vez que se seca queda así transparente. Vamos a tomar estas láminas de foil laminador las vamos a aplicar vamos a comenzar a hacer un poco de presión muy poquito siempre el color va hacia arriba recuerden si quiero que quede bien intenso marco bastante podemos utilizar una tarjeta una esponja una regla sino ya con el dedo va perfecto levantamos y miren que lindo que queda bueno chicas para trabajar los platos utilice un stencil yo les muestro otro que bonito que tiene campanas adornos navideños dice Merry Christmas es otro de la serie de Mil Artes para trabajar sobre cerámica voy a utilizar un barniz nitrificable con acrílico voy a mezclar en partes iguales voy a descargar descarguen muy bien y voy a comenzar a poncear despegamos y miren que bonito que queda una vez que esto está seco es siempre muy importante que le den una mano de protección de barniz nitrificable y lo horneamos en horno convencional y listo para la mesa me encantó todo hay que animarse a creer exacto mira que linda que queda la caja hasta podemos poner de regalo los panduses que hizo Mirta el budincito lo envolvemos bien y lo metemos entre la caja y lo regalamos bueno un placer buen año gracias felices fiestas y pónganse a trabajar y a crear con los seres queridos exacto y agradecemos también a Mil Artes que nos acompañó durante todo el año anímense chau te presento AG productos para modelar porcelana fría y decoración de tortas cortantes rodillos texturadores herramientas de acero colorantes líquidos concentrados para porcelana fría moldes de silicona pelo para muñecas ojos autoadhesivos y todo lo que necesitas para tus proyectos encontralo en facebook ag o www.alejandragutierrez.com.ar acordate que también hay cursos en Palermo y en Lanús tengo una masa de cookie que es simple y fácil de hacer y salen unas galletitas bien firmes también que son buenas para decorar como vamos a hacer ahora con pasta balina la masa consiste en blanquear manteca blanquear manteca después azúcar un huevo leche y harina bueno acá con los moldes de estrellitas que tenemos ahí en Chicoral que son lindos ¿no? vamos a cortar las estrellitas y hornealas bueno ahora las galletitas ya están horneadas ¿qué vamos a hacer? vamos abrir un poquito de esta pasta balina acá que también hay en Chicoral y vamos decorarlas estiramos la pasta de cubrir ¿no? la pastita blanca esa y ahora vamos cortar del tamaño de cada una de las estrellitas vamos pegar un poquito la masa arriba con un poquito de dulce de leche fratatio alisador ahora para para dar un acabamento más lindo ahora la parte más divertida vamos a colorir estos marcadores acá son de tinta comestible que se que se encontran ahí también en Chicoral y están muy lindos vamos a ver vamos a ver ¡Gracias por ver el video! Línea Artística Lemar, Tejanú, Avenida Santa Fe 1264 Martínez Ahora podés comprar desde la comodidad de tu casa en www.artisticaonline.com Comprá pintura acrílica, bastidores, pinceles, láminas para decoupage y servilletas al mejor precio del mercado Entra a www.artisticaonline.com Atención Zona Oeste Artística Aguilar está pisando fuerte desde 1945 Visitanos en Bolívar 302, Esquina Rosales, Ramos, Mejía No te pierdas la oportunidad de vivir un local con toda la onda y diseño Tenemos descuentos exclusivos para vos y una amplia variedad de productos Con todas las marcas del mercado Hacemos envíos mayoristas sin cargo a todo el país Encontrarnos en Face, Twitter e Instagram Artística Aguilar, todo para el artista Craft Punch New Plenty Perforadoras para scrapbooking, tarjetería y manualidades en general Caladoras, troqueladoras 3D y perforadoras para bordes y esquinas Gran variedad de tamaños y diseños Importa y distribuye New Plenty Artística.com.ar